En las últimas horas detenido un hombre, el cual agrede a una mujer residente en el área metropolitana de Valledupar. El caso se presentó en la carrera cuarta con calle séptima del corregimiento Los Venados, donde se da captura al señor Javier Manuel Álvarez Colmenares, de 42 años, de ocupación mototaxista, el cual minutos antes agredió físicamente a una señora de 23 años, causándole varias lesiones. Ante esta situación se le hace conocer los derechos que le asisten como aprendido. Posteriormente, esta persona es conducida hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder como presunto responsable del delito de violencia intrafamiliar. En audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, le fue ordenada la medida de aseguramiento intramural ordenada por el juez en turno.